Bueno, hay cooperación permanente con el gobierno de Estados Unidos y es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Hay trabajo coordinado, él constantemente lo dice y lo reconoce y es cierto. Hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y quiero manifestar que ha habido una actitud muy respetuosa y de colaboración de parte del embajador de Estados Unidos y México. Es muy buena la relación. Esto nos ha ayudado mucho a resolver problemas. Además, cuando la gente decide en Mexicali el que no se instale la cervecera, algunos pensaban que esto nos iba a dañar. Si se consultaba a la gente y si se le daba la decisión a la gente, ya conocen ustedes el resultado.